He radicado ante la presidencia del Consejo la solicitud formal para llevar a cabo la celebración de dos cabildos abiertos en las próximas sesiones ordinarias del Consejo. El primero de ellos, por la recuperación, por las garantías, por la protección del Colegio Santa Librada. Desde el año 2018 se está tratando de obtener un presupuesto responsable, adecuado, como garantía para reconstruir la infraestructura del colegio que hoy genera grande riesgo a la población estudiantil. El segundo de ellos, por las garantías de nuestro monumento a Sebastián de Belalcázar. Ya está culminando el proceso de restauración, está casi listo. Ahora que necesitamos que la alcaldía de Cali, que el alcalde de Cali lleve a Belalcázar a su sitio, a su pedestal donde debe estar. Pero para eso hay muchas disculpas. Por eso, el primero, Colegio Santa Librada, necesitamos el recurso necesario y a través del cabildo abierto lo vamos a obtener. Y Sebastián de Belalcázar a su sitio, a través de un cabildo abierto como los que vamos a llevar a cabo.